¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahí se va a tirar el baño ahí en esa casa pero él lo conoce a él, ahorita coge carretera y se despierta se dispara por ahí para abajo, ahí va creo ya el baño dobló, ya siguió vigílalo ya el baño dobló, ya cruzó con la güey ya cruzó con la güey, ya cruzó con la güey ya el baño vio, ya cruzó con la güey ya lo pudo ver vega, se pierde por las matas ya está por ahí para abajo con las 84 una paloma pinto vaya no te lo oí ahí viene pegado el palomo me pero yo lo vi por allá con una paloma clara de color claro se fue lejísimo ahí le soltaron, no o ese es el Mira, eres motiado, mira, eres motiado Ese es él, no, bro, eso es un negro Palomo negro, eso no es mío ¿Y este quién es? Bueno, tú ya se quedó aquí atrás Están entrando ahora aquí arriba alto Está cerrado Ninguno de esos es Ninguno es A ver, dos blancos Un enferado, un de Seguro, vienen con la paloma, échese para acá, para acá Se va a tirar que él va a seguir Él no se va a tirar que él va a seguir a buscar Voy para atrás de otra vez Voy para arriba de otra vez y voy para allá otra vez Míralo cayéndola, míralo Ahí creo que salieron las palomas el tipo ahí Esa sata la trajo después de Coralway por allá camino No, míralo, voy para allá ahora cayéndola, míralo, míralo Miren para eso, caballero, que abiertica está la paloma ahí Va a salir, ¿no? No Mira, le asustaron la paloma Salió el palomito de al lado, aleteándole Oye, esta gente está arriba, sí Oye, ven siendo para ahí Wow Ah, esa paloma nunca se va a tirar ahí con toda esa gente de arriba ahí Ven una cacería, Luisito Dale Ven siendo, güey Cacería A la palomita, miren Nunca se va a tirar a palomas ahí con esa gente ahí Uy, es eso Mira, miren cómo hay ahí Tremendo tirazo ahí Pero el techo está lleno de gente, imagínate Cuéntale ahí No salió No Me dié, no repitió ¿Eh? No repitió No No Mirá, que cogió en dirección para ella Ven acá, Luis, por la arribita ahí Te puedo preguntar que ha ido puntuando el palomo ahí, más o menos, para tener una idea Un pegue Alar, miren Ahora es la segunda, la segunda media hora que se ha soltado el palomo es el que ahora se ha destacado Mira, ahí la traje, miren Mira, ahí la traje, miren Ahí la traje, miren A ver si la... Todo el mundo agachado arriba del techo ahí Mira, 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 mira La palomita pasó alta, el palomo siguió de largo, ni se tiró Ah, palomita por allá Ya está más Te das cuenta que la paloma no tiene intenciones, ¿me entiendes? Oye, pero quítense un poco de gente ahí, porque si no la paloma... Dejaron a Andrés solito ahí en el techo Todo el mundo quiere ver, pero no puede ser de otro día Vamos a mirar Mira, la pierna hablando, mira La pinta está... Mira, la graciosa Nosotras tienes que ver? Sí, sí, sí La pinta está salando, va Está graciosa la pinta Esa es la buena Esa es la buena Ahora conmigo Y si es la pinta ahí, ya se sabe que se hembra Ahí abajo la pinta está muy bien ¿Qué es ese? ¿Cómo son? Ese es el monstruo de los monstruos aquí No se sabe de quien es el gabino ese, pero dicen que vuela muy bien aquí en este barrio. Macho, macho, macho. Macho, macho, macho. Viene todos los días, es el monstruo aquí en Huichete. Me tiene lobo a acero. Cuando el palomo mío estaba criando con el palomo, se tiró. Y con la valla no lo he podido. No, se tira y saque. Se tira y saque. El perro, ¡eh! Y el palomo, ¡uh! Y el perro, ¡ah! Atrás del perro, acá del perro. Y te lo soltó el barro. No lo cogí. Entonces quiere que le ponga frío a 20. Vea que el palomo clasificó. ¿El palomo clasificó, Andrés? Sí, lo coló. ¿Sí? Ya está. Sí, clasificó, sí. Está bien. Mira el cabino, mira el cabino, mira el palomo. Caminador, ¿eh? Sí, el palomo es el que se hace. Tiene buen área de vuelo, el palomo y... Sus gotes de seducción. No tiene duda, ¿eh? Ah, puede ser en un futuro. En la segunda ronda, quién sabe, ¿no? ¿Verdad? Bueno. Está en la pelea. Ahí en la pelea. Mira, por donde me trae el cabino. Como se dice, en la comida. Claro, claro, claro. ¿Cómo voy? Se ganó la corona que Mayito le va a echar por la tarde. Mayito, toma corona hoy, no toma corona el palomo. Es para loco. ¿Se la ganó o no se la ganó? Póngale paja. ¿Se la ganó? Sí. Dios mío. La mía me la da fiesta. La mía me la da fiesta, Mayo, ¿eh? No, viste que en el video, en el video, en el video, en el video, la mía me la da fiesta. ¿Y Terve? Terve, ¿dónde está, Ceres? Terve, ¿aquí está esto aquí ya? ¿Le dijiste que no había comida? Uy, no vino. Dijimos a Terve que no había comida hoy. Mira lo que se perdió, mira. Por bonita. que me dais